Bueno, hemos llegado a un deterioro total, total y absoluto. Nuestros chicos no aprenden a leer y escribir en primer grado como tiene que ser. Y ese es otro punto, la gran estafa educativa. La gran estafa educativa se llama unidad pedagógica. No, los chicos todos pueden aprender a leer y escribir en primer grado. Y se hiciste sin embargo en el método que vos señalás que es el culpable de esto. Y se hiciste en la misma metodología que se implantó a fines de la década del 80, que se consolida en la década del 90, que es la psicogénesis de la escritura. Que plantea que los chicos aprenden por descubrimiento. Es decir, tienen que descubrir el sistema de escritura. Los colocamos en una situación como si tuvieran que descubrir de nuevo el fuego y la rueda. No, el sistema de escritura es un invento y un gran avance de la humanidad. Y como todo avance de la humanidad, tiene que ser enseñado. Ya no se enseña vocabulario, ya no se enseñan estrategias de comprensión de textos, ya no se enseñan estrategias para escribir textos. Los chicos prácticamente no escriben textos. Y al no aprender en primer grado, y eso hace años que está estudiado, ¿qué genera esa falta de aprendizaje en primer grado? Genera un desfasaje, genera una bola de nieve. Cada día aprenden menos, menos, menos. ¿Y cuál es la otra estafa? Dejarlos pasar. Dejarlos pasar sin que aprendan, para hacer como si hubieran aprendido. Ya en jardín tienen que trabajar muchísimo la oralidad. Si a los chicos no les enseñamos a relatar, no les enseñamos a explicar, no les enseñamos a describir, a argumentar, no aprenden por ósmosis. Entonces, tenemos que plantear un trabajo muy sistemático, con la oralidad desde jardín, y también con los precursores de la alfabetización en jardín. Y también que comiencen ya en jardín a aprender el trazado de las letras, aprender a leer y escribir palabras, aprender a escribir textos, y a comprender textos a través del trabajo sistemático que puede realizar el docente. La escuela hoy está condenando a los chicos de la pobreza a ser analfabetos. Es una fábrica de analfabetos. Señores, no todo, lo tradicional es malo, ni lo nuevo es bueno. Ahora bien, la metodología, el programa que nosotros elaboramos, un equipo de investigadores y de docentes, que se llama Queremos Aprender, es un programa de desarrollo integral. ¿Qué significa un programa de desarrollo integral? Un programa que trabaja todas las habilidades cognitivas, la atención, es decir, actividades específicas para que los chicos desarrollen atención, desarrollen su capacidad de memoria, habilidades socioemocionales. Y además comenzamos en jardín. Y para nosotros, la unidad pedagógica es sala de 5 y primer grado. A fin de primer grado, todos leen y escriben. Y empezamos trabajando en jardín en forma muy sistemática, vuelvo a decir, enseñando todos los días varias palabras, haciendo lecturas junto con los chicos, incorporando, haciendo lecturas diarias de cuentos, de textos expositivos, de canciones. Al asumir la gobernación, Alfredo Cornejo en Mendoza, se fijó como objetivo, como objetivo, que todos los chicos aprendan a leer y escribir en primer grado. Y entonces generó un cambio, generó un cambio. Yo el otro día pensaba, qué casualidad, que la epopeya libertadora haya salido de Mendoza. A lo mejor esto se repite. Esta epopeya, porque es una epopeya, es darles libertad, enseñarles a leer y escribir, darles un instrumento para que sean libres y no esclavos de los gobiernos de turno. Muy bien. Ahora se está también haciendo en San Luis. Y en San Luis, a fines del año pasado, nos convocaron, nos convocó la Universidad de La Punta, la doctora Alicia Bañuelos, que es la rectora. Entonces convocó a las escuelas que se quisieran sumar a este cambio. Y se sumaron muchas escuelas, muchas escuelas, prácticamente el 70% de las escuelas de la provincia. Y la Universidad de La Punta les proporcionó material, material y además capacitación. Es muy frustrante para los docentes ver que los chicos no aprenden a leer ni a escribir. Pero no es un problema de los docentes. No es que los docentes no quieran enseñar. No los han capacitado. Y en muchos casos ni siquiera los dejan cambiar, que es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, hay una vigilancia. No vayan a usar un sistema que permita que los chicos aprendan a leer y a escribir. Todas las semanas los referentes nos dicen qué sucede en las aulas, qué es lo que necesitan los docentes. Porque cada 15 días nos reunimos con los docentes y hacemos capacitación y repaso y trabajo con los materiales para facilitar las prácticas docentes. Ahora, esa ida y vuelta constante a mí me permite hoy saber qué es lo que pasa en las escuelas de San Luis. Esa capacidad instalada que no tiene ninguna otra provincia, tiene que ser aprovechada. ¿No es cierto? Por eso ya, digamos, del color político. Del color político. Por eso he solicitado una entrevista al nuevo gobernador, al señor Poggi, para explicarle cómo se está trabajando en San Luis, porque el trabajo realmente que se está haciendo es muy importante. Además, piensen ustedes que estamos trabajando con Jardín I, II y III grado. Y encontramos aún en III grado chicos que no leían ni escribían y que ahora están avanzando. Y ahora están avanzando.